Una vez miré a las estrellas, fui una guardiana, me enfrenté a la oscuridad y atisbé esperanza. Y un futuro repleto de luz, seis de vosotros bajasteis al abismo, buscaste venganza por los que perdí, mataste a un dios, Crota, con su último aliento pudo alcanzar la noche, y ahora la noche ha respondido. Oryx, padre de Crota, huele la sangre de su hijo en tus manos. ¡Suscríbete al canal! Matamos a su prole. Hemos acabado con su hijo. Y ahora viene a por nosotros el rey de los poseídos. Nací justo cuando el viajero murió, mientras todo se colapsaba a nuestro alrededor. Hasta ese momento, los espectros no existían. Y los guardianes tampoco. No sé gran cosa acerca del viajero, pero sé que me hizo traerte de vuelta. Y pasé mucho, muchísimo tiempo buscándote. El cosmódromo no fue mi primer objetivo. Al ver pasar los siglos y que otros espectros hallaban a sus guardianes, empecé a preguntarme si alguna vez te encontraría. Y entonces, lo hice. Recuerdo todo del día en que nací. Imposible olvidar. Los insomnios son ahora mi familia. Y yo soy su reina. ¡Gracias, man. ¡Gracias! ¡Fuerda en misión! ¡Gracias, fuerza! ¡Vamos en misión! ¡Gracias! ¡Vamos en misión! ¡Vamos en misión! Luchamos para asegurar nuestro bello legado Y ahora aparece esta bestia Proclamándose rey Marasov no se inclina ante nadie Proclamándose rey Conocemos el desenlace Lo hemos sabido desde que escapaste del foso Proclamándose rey Los insomnios jugaron su papel en esta historia Esto era todo parte del plan Guíalos, amiga mía Lo dejo en tus manos ¿Qué supones ser titanes? Como titán eres parte de la ciudad Los hechiceros y cazadores no pueden comprenderlo Los sueños de la ciudad dependen de nosotros Los hay que encuentran su camino fuera de nuestra muralla Aquellos que se topan con líderes que apenas pueden entender Así ha sido siempre con los quiebrasoles El martillo del sol es una llama en la oscuridad Pero el fuego arde sin pensarlo Es hora de que el fuego vuelva a su hogar Para mantener a la ciudad y a sus muros protegidos durante la noche Una legión de quiebrasoles ha sido divisada Acerca de una puerta Vex en el sumidero de Istar No se quedan mucho tiempo en el mismo sitio Encuéntralos Detecto lo que parece ser una baliza de los quiebrasoles Pero está mezclada con retroalimentación Vex ¡Retirada! ¡Retirada! Debería haber sabido que Osiris estaba... ¡Protegue la fragua! ¡Una vez dentro ya! ¿Osiris? Averigua dónde se dirige en guardián Mis informes dicen que se dirigen a una puerta Vex La puerta está desactivada Si consigo mapear esa confluencia Quizá pueda averiguar a dónde lleva Zavala, los quiebrasoles han abierto esta puerta a Mercurio Tengo las coordenadas Trazan un rumbo Encuentra su fragua, guardián Si la ciudad espera capear con la oscuridad Necesitaremos su llama Mercurio fue transformado por los Vex al principio del colapso Por lo que sabemos El hechicero Osiris es el único guardián que visitó las espiras Y hace años que no sabemos nada de él Osiris redactó un contrato entre los quiebrasoles y la ciudad Sus condiciones eran inaceptables Ahora los quiebrasoles odian a la vanguardia Me odian a mí No te conocemos, guardián Pero si has podido encontrarnos Eres digno de nuestro tiempo Soy Juros Tercer magistrada Empirial de los quiebrasoles Has venido a probar tu luz en la fragua Aquí debes probar que eres uno con la luz Usa tu espectro para avivar la llama de la fragua Si Guardián Uros es una leyenda Aunque solo la mitad de las historias sean ciertas Es una de las titanes vivas más poderosas La energía está activada Pero hay que alinearla Vamos fuera En las sombras de la luz que vieron nacer a los ancianos Utiliza la fragua Fuego nacido del ser humano Fuego de la luz Pregúntate a ti mismo ¿Qué poder esperas conseguir en la fragua, guardián? ¿Puedes llevar tu luz en los lugares donde solo sobrevive la oscuridad? Prepárate Así que al final vamos a ser atacados Adelante Un quiebrasoles solo responde ante la luz Bienvenido, guardián No blandas otro poder salvo la furia del fuego Guardián, aquí el comandante Zabana La base cabal en Phobos está emitiendo una señal en todos los canales Si están dispuestos a romper el silencio Este podría ser el preludio de un asalto a gran escala Estamos aterrizando en Phobos Estaré siguiendo tus comunicaciones, Spectro Buena suerte a los dos No blandas otro poder salvo. No blandas otro poder salvo Si están dispuestos a romper el silencio Estaré conmigo Mi Vos No blandas otro poder salvo Enociendo en la luz Estaré mi Estaré conmigo Zavala, los Cabal están evacuando con enormes daños. Los están masacrando. Un regimiento de quemadores celestes. Muertos, obviamente. No hay más guardianes aquí. ¿Quién acabaría con ellos? Algo nos ha traído aquí. Puedo sentirlo. Guardián, he pedido a Eris Morn que vigile el canal. Escucho susurros en la oscuridad. ¿Qué demonios será eso? Pequeños golpecitos en la superficie de mi mente. Sí, gracias por tu cooperación, Eris. ¡Gracias! ¡Gracias! Los susurros son más altos. Los soportaré. Ellos mencionan una palabra. Un nombre. Está aquí. Está aquí. ¡Luz! ¡Dame tu voluntad! ¿Has visto su rostro? Fue su mano la que transformó a los cabal. Oryx. El rey de los poseídos. Misión cancelada. Guardián, vea por tu nave. Y lárgate de aquí. Esto coincide con una imagen que obtuve en la tumba del mundo. Un acorazado. Nuestro sistema no existe. Lo marcaré para teletransportarlo a la vanguardia y espero que recibamos una señal. La base está acabada. Tenemos informes de estos poseídos por todo el sistema. ¡Vamos, sal de ahí! Nuestra nave va a aterrizar al otro lado del aeródromo. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Zabala, conseguimos llegar a la nave. Nos vamos a casa. Zabala, conseguimos llegar a la nave. ¡Mira! ¡Sus líderes te pertenecen! El resto será aniquilado. ¡No! Reúnenos. Los poseeré a todos. Desde Saturno me dicen que el arma se usó una vez. No es propio de la reina atacar a una fuerza superior. ¿Cómo puede ella saberlo? ¿Cómo puede nadie? También. Necesitamos un hechicero en el acorazado. ¡Aquí vamos! Nuestra prioridad debe ser proteger la ciudad. Hemos conseguido información sobre Phobos. Volvió a cabal contra cabal y arrasó su base en cuestión de minutos. ¿Cuánto duraremos? Hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Están poseídos. Eris, quita tu piedra de mi mapa. No ha hablado desde que cayó Crota. Habla ahora. Porque ha aparecido Oryx. Para cumplir con el deseo de su hijo. Pero... ¿Por qué contra cabal? Sin luchar. Poseyendo. Controlando sus voluntades. Acabemos con su ejército. Y con esos poseídos hasta que solo quede él. Oryx reemplazará lo que tú elimines. El acorazado. ¿Cómo podemos evitar ese arma? Sin que nos pase lo que a los insomnes. Debo irme. A ver una nave. Cade. Nuestra reunión aún no ha acabado. Ya lo sé. Por eso me voy. Resulta que Crota tenía un padre después de todo. Se llama Oryx y ha venido a matarte. No lo dejaremos. Controla a los poseídos desde un acorazado cerca de Saturno. Pero no podemos acercarnos sin un motor sigiloso. Por suerte para nosotros. Escondí uno en lo alto de una antigua nave colonia. Antes de dejarme atrapar por la vanguardia. ¿Cómo sabes que todavía sigue allí? Más vale que lo esté. No sobreviviréis al acorazado sin él. Hey, tenemos un problema muy serio aquí abajo. Déjame adivinarlo. Cuatro brazos, lleva una capa y huele fatal. Caídos no. Poseídos. Pensaba que tendríamos más tiempo. ¿Es grave? Está lleno de poseídos luchando contra los caídos. La tierra va a parecerse a fobos si no encuentras ese motor sigiloso. Bien, vais a llegar a la puerta de una cámara. Hay un truco para pasar. Avisadme cuando estéis allí. La puerta ya está abierta, Kate. Estamos dentro. ¿Y las granadas de flujo no detonaron? Tengo que salir de esta torre. ¿Qué probabilidad hay de que el ascensor siga funcionando? Estamos subiendo. Kate, ¿cuándo fue la última vez que usaste este ascensor? Calma, funciona bien. Pero prepárate por si hay que resucitar, espectro. Desde esta altura detecto lecturas de energía de poseídos por todo el cosmódromo. ¿Sabes? Estaba aquí buscándote cuando llegaron los primeros grupos de caídos. Empezó con un esquife. Unos meses más tarde, el cosmódromo era suyo. Los poseídos lo han conseguido en cuestión de horas. ¿Cómo encontramos tu motor sigiloso? Hay un puente desde la torre hasta la nave. Tarde días en hacerlo funcionar. Es un poco inestable, así que cuidado. Kate, ¿alguien ha movido el puente y destruido los controles? Sí, los caídos. Probablemente intentan quitarse de encima a los poseídos. Probad a ver si podéis redirigir la energía. Vale, ya estoy aquí. Eh, el puente ya se mueve. Subid a lo alto de la nave colonia donde escondí el alijo. Y mucho cuidado en el puente. ¿Se te ocurre por dónde podemos ir? Sí, arriba. No mires hacia abajo. Lo que trote empezó, yo lo acabaré. Mi voluntad, todo lo conquistará. Esa cosa parecía bastante cabreada. Oryx todavía debe de estar resentido con nosotros. Ya sabes, por matar a Crota. Las cosas no van a resultar más fáciles en el acorazado. ¿Habéis encontrado mi motor sigiloso? ¿Seguro que sigue aquí? Es como todo. Hay que saber dónde mirar. Introduce la frecuencia 5982, espectro. Ahí está. Los mejores escondites siempre están a la vista. Enviadmelo por teletransporte y lo prepararé. Hacedme un favor. Si encontráis algo que haya escondido, dejádmelo para mí. Habrá tesoro de sobra para todos en el acorazado. Mantenimiento pendiente. Solicitando confirmación visual. Sí, ese es el último. A vavor. Confirmado. Interesante tecnología. ¿No es esta la nave de Eris? ¿Lo es? Sabes, eres un artista. Ni siquiera se ve la unión. Genial. Pero Zabala autoriza todas las salidas. Debo informar de que la dejo despegar. ¿Viaje turístico? ¿Qué tal? ¿Qué tal... Una operación no aprobada, con tecnología de sigilo, para... infiltrarnos en un acorazado en los anillos de Saturno, inutilizar su armamento, crear una zona de teletransporte y enviar a la caballería. ¿Y qué tal vuelo de prueba? Aquí te espera, para cuando estés listo. ¿Yo? No me subo ahí, ni loco. Solo hizo falta un impacto del acorazado. Cuando hayáis terminado, no volverá a disparar. No olvidéis colocar los enlaces de teletransporte para otros guardianes. No todos tienen tecnología de sigilo y... una nave que huele a colmena. Suerte, guardián. Activando motor sigiloso. Detecto fluctuaciones en el conducto de energía. Calma. Lo modifiqué yo mismo. Son interferencias por las tormentas radioeléctricas de Saturno. Está abriendo. ¿Habéis roto mi motor sigiloso? ¿Crees que pueden vernos? Creo que pueden vernos. ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? ¿Qué podría pasar? Solo estamos aquí sin nave y sin zona de teletransporte. Genial. Os dije que mi motor sigiloso funcionaría. Me gustaría deciros que las fuerzas de la ciudad os apoyan, pero... mientras el acorazado siga disparando, no podemos arriesgarnos con los refuerzos. Entrad y ved si podéis descubrir qué es lo que proporciona energía a esa arma. Lo mismo que vimos justo antes de que Phobos se desmoronase. Podría ser una especie de sombra. Se avecinan problemas. El puente se acaba de esfumar. Un segundo, preguntaré a Aerys. Dice que probablemente será un hechizo resonante. Que no sé muy bien qué es. No os fiéis de nada. ¿Qué tal si me deja salir y he hecho un vistazo? No os fiéis de nada. Según la tumba del mundo, la colmena ingiere estos gusanos. No como alimento, sino para sobrevivir. Esporas, polillas y gusanos. Cosas que los antepasados de la Tierra pensaban que crecían a partir de los muertos. Era solo una idea. ¿Ha habido suerte con el arma? No hemos hecho más que arañar la superficie del acorazado. La colmena mantiene las operaciones vitales en lo más profundo de su arquitectura. Vais a tener que ensuciaros las manos. Esa energía alimenta el arma. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vale, un momento. Eris no para de hablar sobre interrumpir la vía necrótica. En fin, probad a dispararle. Hmm, hay un escudo activo. Deja que lo deshabilite. Ese canal está despejado. Pero detecto otros que proporcionan energía al arma. Localizadlos. No dejará de disparar hasta que destruyáis todos. Otro canal despejado. Sigamos adelante. El arma está inutilizada. Kate, ¿cuál es el siguiente paso? Necesitamos esa zona de teletransporte en funcionamiento. Hay una brecha enorme en el casco cerca de tu posición. Esa es tu mejor apuesta. Una nave cabal. Llevan los colores de los quemadores celestes. Debe de provenir de Fogos. ¿Cabal? Ya nos ocuparemos de ellos. Asegurar la zona de teletransporte. Activando enlace de teletransporte. Nuestra nave viene de camino. Eh, Zavala. ¿Quieres ver cómo es una zona de teletransporte en el acorazado? ¿Has llevado a un guardián al acorazado sin autorización? Tengo autorización. Lo discutiremos más tarde. Guardián, cuidado con ese tanque. Guardián, Kate ya te informó de esta... misión tan poco ortodoxa. Sea como fuere, tu victoria es una victoria de la vanguardia. Tienes nuestra simpatía. A todos les gustan las malas ideas cuando salen bien. Ahora discúlpame, guardián, pero tengo que ir a mantener una incómoda conversación con Eris acerca de su nave. Volved a casas sanos y salvos. Oryx podría estar en cualquier rincón del acorazado. Con tiempo podremos encontrarle, pero no tenemos tiempo. Y los cabal han estado el tiempo suficiente para tener auténtica inteligencia de batalla. El destino de Oryx se encuentra en esa nave. Los cabal siguen aguantando. Hay múltiples supervivientes. La supervivencia es una condición temporal. Consigue abrirte paso hasta el interior de su nave. ¿Quién lucha tanto para proteger una nave estrellada? Allí no ha habido un accidente. Es a una cabeza de playa. La única manera de abrir esas puertas es mandando refuerzos. Que salgan de su escondrijo. Creo que has llamado su atención. Prepárate para el infierno cuando se abran esas puertas. Hazte con la victoria. Zavala, estamos dentro. ¿Y ahora? El protocolo cabal es detonar cualquier nave que se estrelle. Si no lo han hecho durante todo este tiempo, tal vez es porque es una base de operaciones. Están buscando algo dentro del acorazado. Veamos lo que saben sobre Oryx. ¡Ah, genial! Hay un terminal cerca. Debería tener la información que buscamos. ¡Mira! Los cabal han localizado a Oryx. Está protegido en el centro del acorazado. Solo se puede llegar a él a través de algo que ellos llaman... Una ruptura. Debe ser un tipo de portal. ¿Han encontrado uno los cabal? Un equipo suyo se está dirigiendo hacia allí. Te sugiero entonces que llegues tú antes. No puedo catalogar todos los productos químicos que se mueven por estas máquinas. Pero no te quites el casco. Podría haber algo tóxico. Y además apesta. Oryx. No puedo guns. No puedo. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo. No puedo girar todavía. No queda. Tené alguna ruptura. Hemos encontrado al equipo cabal que se dirigía a la ruptura. Están en inferioridad frente a unos poseídos. Olvida eso que dicen de el enemigo de mi enemigo. Algo se interpone entre tú y la ruptura. Que no lo haga. Esos cabal no van a durar mucho. Oryx acaba de reclutar a un centurión. Deja que se lleve todo lo que quiera. No va a estar aquí el tiempo suficiente como para que eso importe. Eso debe de ser la ruptura. Eris, ¿qué van a hacer ahora? Tolan hablaba de estatuas que la colmena usaba para navegar por la ruptura. Los buscaremos. Veré si aún sigue activa. Está conectada a la ruptura, pero no entiendo cómo la controla la colmena. Probemos con otra estatua. Sí. Las estatuas controlan dónde se dirige la ruptura. Podrían llevarnos hasta Oryx. Está muerta, pero está sucediendo algo en la ruptura. La ruptura se está abriendo. Los lacayos extinguirán tu luz. No los subestimes como hizo Tarlow. Olvídate de los lacayos. Atraguesa esa ruptura. Creo que no vamos por ahí. Entonces es cierto. Solo los ascendentes pueden conseguir abrir una ruptura. Algo ascendente está cruzándola. La ruptura está cerrada. Solo se abrirá para ascendentes de la colmena. Entonces, ¿cómo llegamos hasta Oryx? Conviértete en tu propio enemigo. Conviértete en ascendente. Ya veremos cómo lo hacemos, guardián. Vuelve a la torre cuando puedas. Comenzó con Crota. Pero Crota era solo un siervo de su padre, enviado para eliminar lo que queda de luz. La gran batalla librada por el alma de nuestro mundo terminó en masacre. El hijo murió. E invitamos a la ira de Oryx. Destructor de luz. Poseedor de voluntades. Solo ascendentes de la colmena merodean en las rupturas. Para llegar a Oryx, debes seguir los pasos que siguió su hijo. Debes convertirte en ascendente. Aférrate al diario de Tolan. Me ayudó durante el tiempo que pasé en la oscuridad. Prepara tu arma, guardián. Os dirigís de vuelta a la cámara donde mantenían el alma de Crota. Bien. Esto es lo que tiene que pasar. Debemos robar un trozo de cristal de la colmena que todavía tenga restos del alma de Crota. Para que podáis cruzar un portal interdimensional en el acorazado y matar a Oryx. ¿Me he dejado algo, Eris? Debemos hacerlo antes de que Oryx fije su ojo vaticinador en este reino. Obviamente. Buena suerte, guardián. El diario de Tolan contiene una cantidad de datos impresionante. Creo que debería leerlo. Ya está. Hay algunas cosas fascinantes. Un acorazado protege a la colmena de la luz del viajero. Si tuviéramos que pasar a través de sus capas más profundas, nuestra luz sería como un sol agonizante. Creo que Tolan era un aguafiestas. Si los lacayos se siguen alimentando, debe ser que la esencia de Crota perdura. Siempre me he preguntado qué era lo que consumía estos huesos. Aquí no hay vida microbiana capaz de descomponer la materia orgánica. Supongo que los lacayos son lo más parecido a bacterias devoradoras de carne que hay en la luna. Déjame ver si hay algo en el diario de Tolan. Estas piedras, siempre en sus arenas de combate, tienen una función fortificadora. ¿O son mera herencia de un reino y de un tiempo olvidados? La colmena nunca deja de perfeccionar su fuerza. No entendieron nunca el significado de estar muertos. He oído el dicho que se dice por ahí. Lo que no te mata te hace más fuerte. Pero de cara a la inmortalidad, ¿qué significa todo esto? Ha desaparecido. Creo que Oryx acaba de poseer a un ogro. Ni el mismo Oryx puede controlar a un ogro, salvo que esté poseído. Ahora rápido necesito un fragmento de ese cristal. Lo tenemos. Sabía que se podía conseguir. ¿Y todavía mantiene el susurro del alma de Crota? Según mi análisis, está vacío. No importa. Vuelve conmigo. Guardián, y destruiremos a Oryx. Guardián, te estamos perdiendo. ¿Me oyes? ¿Eris? ¿Kate? Creo que los hemos perdido. Algo está bloqueando nuestra señal. Nuestro teletransport. Infección. Tu luz muere aquí. Son demasiados. ¡Mórrenos! Eris, ¿Kate? ¿Podéis oírnos? Seguimos sin conexión. Así es como la colmena de Diodia atrapara a Eris. A lo mejor Thoran conocía una salida. Las puertas antes eran tan sencillas. Miraré en el diario. Durante mucho tiempo, he creído que los lazos que contienen los terrores más profundos de la colmena podrían alzarse soltando la energía guardada en sus cápsulas, Nicho. Vaya, una cápsula, Nicho. Recuérdame que haga copias de este diario. Ah, esta vez la han protegido con dos cerraduras. Vamos a perderlo. Igual que a Eris. Esa es Eris. La conexión está mejorando. Mejor tener una cápsula, Nicho, y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Tres cerraduras. Bueno, no se puede negar que lo intentan. Guardián, sal de ese foso. Es imprescindible que consigamos ese cristal o nunca podremos alcanzar a Oryx. Este es el único punto de lanzamiento de la colmena que hemos descubierto. Pero no ha habido ningún informe de despegues ni de aterrizajes de sembradores en la Tierra desde que Crota fue destruido. Este ha sido activado recientemente. Oryx no ha abandonado la idea de enviar una plaga de la colmena a la Tierra. Guardián, ¿eres tú? Hemos conseguido salir. Entonces, el rey de los poseídos será derrotado. Tráeme el cristal de su hijo muerto. Esa es la forma que tiene Eris de decir que agradece vuestro sacrificio. Me alegro de que sigáis con vida. Si robas a Rasputín, vas a entrar en un mundo que no entiendes. No te preocupes por ella, Guardián. Sigue enfadada por lo que le hiciste a su nave. Necesitamos tecnología de ocultación para sortear a los poseídos y en el búnker del Estratega está el código que necesitamos. Después de tanto tiempo, ¿cómo podemos estar seguros de que Rasputín tiene el código? Ya lo robé una vez. Usé mi última copia para hacer el motor sigiloso que volaste. De todas formas, has estado un poco viejo. No he tenido mucha suerte con la seguridad de Rasputín. Tienes la misma frecuencia que me permitió entrar a mí. Protegerá a sus dominios. Más fluido interdimensional. Los poseídos están aquí. ¿Qué? No es posible. Sellamos el complejo tras la irrupción de Omnigul. Kate, fíjate en esto. Ah, qué mala pinta. Pues si los veis, disparadles. ¿Cómo han podido llegar ahí? Los poseídos no están ligados a limitaciones terrenales. Seguro que las balas terrestres los contienen. Es increíble que los poseídos puedan localizarnos tan fácilmente. Oryx nos odia de verdad. Que es justo por lo que estamos aquí. Necesitamos esos códigos de ocultación. Este fue el primer puesto que volvió a conectarse después del colapso. Poco tiempo después, Rasputín recuperó el control de todas las instalaciones. Pero todo empezó aquí. ¿A lo mejor Rasputín no se despertó a sí mismo? Oryx considera a Rasputín una amenaza. Si pudiéramos hacernos con el control de su radio de acción y despertar a todos los sistemas estrategas, veríamos todo lo que la colmena nos ha ocultado. No me extraña que quieran destruir a Rasputín. Vale. A ver qué podéis sacarle a Rasputín. La lógica de estos criptosistemas me resulta incomprensible. No estoy seguro de que pueda modificarse para funcionar en un Guardian. ¿De dónde crees que los acróbatas del filo sacaron su capacidad de ocultación? Si la vanguardia está satisfecha, podemos finalmente acabar con esto. Regresa a la luna. Apodérate del alma de Crota. Vale, ya tenéis el cristal. Ahora lo único que hay que hacer es llenarlo con el alma de Crota. La colmena está en medio de una especie de funeral, así que... No es funeral. Es una ceremonia de muerte. La esencia de Crota se está preparando para el próximo reino. Vale. Cuando lleguéis al funeral, Oryx estará observándolo de cerca. Usad la ocultación de Rasputín para sortear a los poseídos. Encontrad el alma de Crota. Cogedla y salid de ahí. ¿A dónde nos dirigimos exactamente? Cuando las cantoras de la muerte comiencen a cantar, sabrás que estás cerca. Lo que intenta decir es que no lo sabe, pero tranquilos. Mantendré los ojos abiertos. Y yo intentaré no pisarle la cabeza. No os dejéis ver. Os necesitamos con vida. ¿Tienes la frecuencia, espectro? Y tus modificaciones. Estaremos preparados. Entonces ve con sigilo e intenta pasar desapercibido. Como si estuvieras muerto. Esperemos que esto funcione. Ocultación. No te veo. ¿Me ves tú? Mantened la distancia. No pueden veros, pero os pueden oler. Eris puede sustituir su nave. Vosotros no tenéis repuesto. Cruza el abismo. Entra en su mundo. Una cápsula, Necho. Cuidado. Todavía tenemos que evitarlos. Espero que no puedan ver esta cosa. ¿Crees que habrán oído eso? Las cantoras de la muerte están preparando el alma de Crota para el próximo reino. Sigue su llanto. Era exactamente igual cuando caminé en la oscuridad. Sus canciones miserables al viento mientras Eriana caía. Llega a la tumba de Crota y apodérate de lo que quede de su alma. Aquí hay un montón de tumbas. ¿Cómo encontramos la de Crota? Lo sabrás cuando la veas. Creo que la hemos encontrado. Ahora deja que el cristal absorba toda la esencia de Crota. Funciona. ¿Cuánto necesitamos para pasar por algún ascendente de la colmena? Solo un poco pero llévate todo lo que puedas. Algo va mal. Estamos expuestos. Buscad el teletransporte. Salid de ahí. Debemos tomar el alma de Crota. Ya es suficiente. Busca el teletransporte, espectro. No puedo. Todo está bañado. No puedo conectarme. No te mueras. Tenemos que regresar. Guardián. Ven conmigo. Guardián. Ven conmigo. Guardián. Guardián. Es lo mejor que he podido hacer en tan poco tiempo. Has conseguido sacarnos. Uno de los trucos de Thoran. No hay nada que tema más que a la oscuridad. Pero no voy a perder a otro guardián. Te has apoderado del último susurro del alma de Crota. Lo dejo en tus manos. Encuentra a Oryx en el acorazado. Destrúyelo. Todos los caminos nos trajeron aquí. Termina lo que nosotros comenzamos. Bien. Tenemos una compañera espeluznante y un comandante granuja. Y luego está el guardián. Mi mayor éxito. Creo que estamos listos para hacer esto. Caminas como un ascendente de la colmena. Oryx caerá como también lo hizo Crota. Tienes razón, guardián. No tengo ninguna duda de que esto puede funcionar. Ahora, dirigíos a esa ruptura. Vale. Aquí es donde debería estar la ruptura. abridla. Cuando hayáis pasado, enviad vuestras coordenadas. Fijaremos la señal y os enviaremos refuerzos. La ruptura puede sentir el alma que transportas. Eres un ascendente. Es hora de ir a matar a un rey, ¿eh, guardián? Buena suerte. Cuando tú quieras. Tendremos que terminar esto nosotros solos. Mis escáneres no devuelven nada. Estamos en algún sitio, pero no hay ni un rastro de Oryx. ¿Qué pasa? 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 Bueno, ahora sí que nos va a hacer caso. Hola, Oryx. ¿Eres tú la última esperanza de la luz? He poseído mundos enteros. Tú eres es un ser insignificante. Vaya, supongo que ahora somos dignos. Fue abierta desde el otro lado. No puedo prometer que nos lleve hasta Oryx, pero está claro que nos espera algo malo. Solo Tolan entrevió el reino ascendente. Habló de horrores más allá de nuestra comprensión. Algunos los combates, otros te envuelven. Quédate con la primera, guardián. ¡Aaah! ¡No es la polilla, grano de la luz! ¡Terminaré lo que trota empezó! ¡No! Por fin, conseguiré mi venganza. ¡No! ¡No! Mi reina, tenías razón. El guardián era la clave. Por primera vez los susurros están en silencio. Está hecho. ¡No! He aceptado mi destino. Y yo no fallaré. ¡No! ¡No! ¡No!